Hola, soy Mar Díaz, Master Teacher Biotech Internacional desde hace más de 20 años. Dirijo actualmente mi escuela en Madrid, aunque viajo por todo el mundo aplicando mis conocimientos y enseñándoselos a otras personas y hoy te voy a hablar de algo que está como muy de moda en este momento que es el tema de realismo de cejas. Cuando hablamos de realismo, ¿qué es lo que queremos decir? Cuando estamos hablando de realismo, hablamos de acercar el modelo de ceja que nosotros estamos trabajando en micropigmentación o en microblading a una ceja lo más natural posible. A una ceja que cuando vaya nuestra clienta por la calle, la persona que la vea o que la vea desde la acera de enfrente o que la la salude, no tenga instintivamente la idea de uy, se ha hecho las cejas, sino simplemente que la vea más guapa, que la vea mejor, que la vea más joven, que incluso se pueda plantear que se ha hecho un botox u otro tipo de tratamiento. Eso es lo que nosotros conocemos como realismo y lógicamente para hacer ese efecto tan real tenemos que combinar varias técnicas. Tenemos que combinar la técnica de pelo a pelo, el pelo a pelo lo podemos hacer con microblading o con micropigmentación y luego combinamos con otras técnicas como sería por ejemplo el sadin. El sadin es una técnica que se está o pixelado o realismo porque tiene varios nombres. Entonces es una técnica que se realiza con el equipo de micropigmentación, con máquinas a una potencia lenta para que el profesional o el especialista pueda manejar de manera fácil el trazado y lo que vamos haciendo son creando como pequeños puntitos que dan lugar luego a un difuminado o a una esfumatura o tiene diferentes nombres que nos permiten conseguir diferentes niveles en la ceja. A lo largo de este vídeo os vamos a ir proyectando algunas fotos para que vosotros podáis ver cuando estamos hablando de realismo qué es lo que queremos decir. Es transformar una ceja en la que tenemos dos niveles por ejemplo tenemos una parte en la que la clienta tiene mucho pelo y otra parte en la que prácticamente no tiene nada y nosotros tenemos que compensar esos dos niveles y eso lo vamos a hacer con la mezcla de técnicas. Nosotros este tipo de trabajos o este tipo de técnicas las explicamos en las clases máster. Las clases máster son clases de grupos en las que programamos grupos pequeños, son personas que ya hacen micropigmentación porque nos tienen que mandar previamente su link a su página, a su Facebook para que nosotros veamos la calidad de sus trabajos y lo que vienen a nuestra escuela es justo aprender estas técnicas de realismo y a practicarlas en modelos reales. Si tú estás interesado en hacer una de estas masterclass o subir un nivel más en tu carrera profesional te animo a que te pongas en contacto con nosotros. Debajo vas a ver el teléfono y el WhatsApp de la escuela. Igualmente si quieres continuar viendo esta colección de vídeos y todos los que compartamos en internet te tienes que suscribir a nuestro canal de YouTube o seguirnos en Instagram. Nos vemos la próxima semana con el último de los vídeos de estos 10 vídeos de especialista en cejas.